Y bueno, pues nada más y nada menos la presencia, el sonido que hace referencia, la presencia, el sonido chanaca para ustedes. Gracias. Y bueno, pues nada más y nada menos la presencia, el sonido chanaca para ustedes. Gracias. Y bueno, pues nada menos la presencia, el sonido chanaca para ustedes. Y bueno, pues nada más y nada menos la presencia. Gracias. Y bueno, pues nada menos la presencia. Y bueno, pues nada menos la presencia. Gracias. 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 Vámonos a la pista a mi lado. Gracias. 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 Gracias.